Porfirio Díaz nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Con apenas tres años, perdió a su padre en una epidemia de cólera. Muy joven, se hizo cargo de su familia. Aprendió carpintería y otros oficios. Ingresó al seminario en 1843, pero lo abandonó para estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Sin terminar la carrera, dejó los estudios en 1855 para apoyar la Revolución de Ayutla, que combatía al presidente Antonio López de Santa Ana. Inició así su carrera militar, que lo llevó hasta la cúspide del poder. Durante la rebelión, Díaz fue nombrado jefe político de Ixtlán y al triunfo de los sublevados, el presidente Comunfort le otorgó el mando militar del Istmo de Tehuantepec. En 1860, a los 30 años, Porfirio Díaz salió por primera vez del estado de Oaxaca para pelear en el bando liberal durante la Guerra de Reforma. Después de la derrota conservadora, Francia decidió intervenir en México en apoyo de los monárquicos. En la batalla del 5 de mayo de 1862 contra las fuerzas francesas, Porfirio Díaz se convirtió en uno de los pilares de la victoria mexicana. Entre 1864 y 1867, Díaz se distinguió por sus acciones militares en el estado de Oaxaca, entre las que se cuentan las batallas de Miahuatlán y La Carbonera. Cuando las fuerzas francesas se retiraron, Díaz avanzó sobre la ciudad de Puebla y logró tomarla. A partir de entonces, se le llamó el héroe del 2 de abril. Con 37 años y 37 victorias, Díaz se retiró de la vida militar y partió rumbo a Oaxaca, donde el gobierno le obsequió la hacienda de la Noria. En 67, Díaz participó en la elección presidencial contra Juárez, pero resultó derrotado. En 71, lanzó su candidatura en los comicios en los que participó Juárez, así como Sebastián Lerdo de Tejada, pero perdió nuevamente. Esta vez, no estaba dispuesto a aceptar la derrota y se rebeló en contra del gobierno levantando la bandera de la no reelección. El presidente Benito Juárez, su viejo líder y mentor, murió en 1872, mientras Díaz se rebelaba. Aunque presentó su candidatura a las elecciones de 72, Lerdo fue proclamado triunfador. Entonces, Díaz se retiró a Tlacotalpan, Veracruz, para dedicarse al cultivo de caña de azúcar. En 1876, cuando Lerdo se dispuso a reelegirse, Díaz ideó el plan de Tuxtepec y se rebeló para derrocar al gobierno. Consiguió la victoria y ocupó el poder como presidente provisional y, después de las elecciones de 77, como presidente constitucional. Después de décadas de guerra y destrucción iniciados en 1810, los mexicanos de la época anhelaban la paz, el orden y el progreso, y por ello aceptaron el régimen de Díaz a costa de la libertad política. Al llegar al poder, Díaz comenzó un proceso que le tomaría 12 años, someter a sus adversarios y construir el poder personal, patriarcal. Para pacificar el país fue duro hasta llegar a la crueldad, como él mismo dijo, pero prefirió atraer a sus opositores con obsequios y cargos. Al cumplirse su primer periodo de gobierno, Díaz permitió que su compadre, el manco Manuel González, ocupara la presidencia. Cuatro años después, en 1884, se presentó nuevamente a los comicios y volvió a la presidencia. Ya instalado en ella, sucesivas reformas a la Constitución le permitirían reelegirse después indefinidamente. Los poderes legislativo y judicial se sometieron durante el porfiriato al poder ejecutivo. Los diputados, más que elegidos, eran nombrados por el presidente Díaz. Lo mismo sucedió con los gobernadores de los estados y aún con autoridades menores. El periodismo, salvo notables excepciones, era complaciente con el presidente. Tras los años de marcado anticlericalismo durante los gobiernos de Juárez y Lerdo, bajo Porfirio Díaz hubo tolerancia hacia la Iglesia Católica. El arreglo de las finanzas públicas que emprendió el ministro de Hacienda, Matías Romero, y que continuó José Ives Limantur, fue decisivo para el progreso material que caracterizó al porfiriato. En 1895 se logró el primer excedente en las finanzas públicas en la historia del país. Y durante estos años, México pasó de unos cuantos cientos a 19.000 kilómetros de vías férreas. Cientos de nuevas fábricas textiles de cerveza, vidrio, acero, se fundaron en diversas ciudades, como Monterrey, Toluca, Puebla, Orizaba, Guadalajara y la propia capital del país. Las antiguas ciudades, con sus construcciones heredadas del virreinato, se poblaron con nuevas mansiones y edificios públicos. En el campo, los ingenios azucareros se convirtieron en verdaderas explotaciones industriales. A pesar de los logros financieros y materiales, por entonces, uno de cada dos niños moría antes de cumplir el año de edad. El 80% de la población era analfabeta. La propiedad se hallaba concentrada en pocas manos y la desigualdad social era palpable. La primera oposición seria al régimen de Porfirio Díaz ocurrió con la aparición de Regeneración, periódico publicado por el anarquista Ricardo Flores Magón. Las huelgas obreras de Cananea en 1906 y de Río Blanco un año después, que terminaron en sangrienta represión, se convirtieron en presagios de la revolución que se gestaba bajo la superficie aparentemente calma del país. En 1908 apareció en la revista Pearsons una entrevista al viejo presidente. Porfirio Díaz declaró que esperaba paciente a que el mexicano escogiera un gobernante y él pudiera retirarse de su puesto. La entrevista desató la competencia política en el país. Muchos no creían que Díaz quisiera en verdad dejar el poder, pero decidieron tomarle la palabra. En efecto, Porfirio Díaz decidió presentarse una vez más a las elecciones que se celebraron en 1910 y se reeligió pasando por encima de los votos. El viejo dictador había decidido encabezar él mismo, a los 80 años y como presidente, los festejos por el centenario de la independencia de México que se habían venido preparando con todo lujo. Pero el estruendo del centenario nacional se confundió con otro estruendo, el del inicio de la revolución que, encabezada por Francisco I. Madero y bajo la bandera de la no reelección que el mismo Díaz había defendido años atrás, avanzaba triunfante. El 25 de mayo de 1911, agobiado por las derrotas, la enfermedad y la edad, Porfirio Díaz presentó su renuncia al Congreso. Poco después, partió a su destierro a bordo del barco Ipiranga, rumbo a Francia, el exilio, en el que moriría en 1915. Sus restos siguen en París.